Música Me encontré una vez un estudio sobre la vida cultural dominicana en materia de música. Encontramos atabales, encontramos salves, encontramos palos en diferentes puntos del país. En el Ceibo, yo soy del Ceibo, siempre aprecié los palos en las comunidades, en los palos de la cruz, allá en el Ceibo. Eso es una verdadera fiesta. Las fiestas, por ejemplo, que se hacen desde Monteplata, con todas esas peregrinaciones, para el Día de la Virgen constituye una expresión cultural importante del país, que no necesariamente la vemos en los medios de comunicación. A veces es algo que se vive. Pero eso es lo que explica por qué un dominicano, desde que escucha un tambor, se comienza a mover. Eso está como con nosotros, es parte de nuestra identidad. Así que yo creo que esta actividad que se va a hacer, que se llama diálogo de tambores, es algo interesante, es algo lindo, es algo que usted va a disfrutar. Y qué bueno que hoy podamos conversar sobre esto. Buenos días. Oficial del Fondo de Población de Naciones Unidas en República Dominicana, agradecemos su presencia esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Un placer estar por acá y conversar un poco acerca de este evento, que de verdad es una apuesta a la diversidad cultural dominicana. Diálogo de tambores. Vamos a pedirle, no sé si el director puede poner el anuncio. Vamos a escucharlo, señor director. Diálogo de tambores. Desde la diversidad cultural dominicana. Promoviendo espacios para una nueva narrativa sobre nuestra herencia afrodominicana. A través de conversatorios, música, artesanía, moda y gastronomía. Jueves 17 de marzo en San Gregorio de Nigua. Viernes 18 y sábado 19 de marzo en la Plaza de la Cultura. Sigue el evento en las redes de UNFA RD. Invitan el Ministerio de Cultura y el Sistema de las Naciones Unidas. Con los vicios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Diógenes de la Marche, usted me ha compartido toda esta documentación. Sé también que este tipo de eventos promovidos por Naciones Unidas, no solo tiene como escenario a la República Dominicana. Algunos países de la región del Caribe también están participando. ¿Qué es Diálogo de Tambores? ¿Cómo surgió? Y bueno, invite a la gente para que sepa qué es lo que se va a encontrar. Perfecto. Bueno, sí. Este es un evento, este tipo de eventos se hacen en diferentes países. En este Diálogo de Tambores vamos a contar con la vicepresidenta Epsi Campbell, que es una activista... De Costa Rica. De Costa Rica, sí. Una activista de todos los temas de afrodescendencia en la región. Y es algo muy interesante ver cómo en diferentes países el tema de la afrodescendencia ocupa diferentes lugares en la agenda pública. En República Dominicana, desde hace mucho tiempo, esto es una conversación que viene dándose de una manera un poco quizás resumida, un poco quizás muy puntual, vinculada a expresiones particulares como la que mencionaba, de los tambores, los palos, todo eso. Pero a nivel de la cultura más general dominicana, todavía nos faltan espacios de diálogo. Y este evento, el Diálogo de Tambores, busca precisamente eso. Es una apuesta a abrir este diálogo, este espacio, para conversar acerca de esto de la afrodescendencia dominicana. Usted sabe que si sale a la calle a preguntarle a la gente cómo se autoidentifica, no todo el mundo se autoidentifica como afrodescendiente. Debido a diferentes razones históricas, culturales, ideológicas y políticas, en República Dominicana el tema de la afrodescendencia es un tema, como decía, que está un poco relegado. Hay un poco de problema porque incluso en la cédula ponían indio, entonces la gente decía indio, y aquí, bueno, la incidencia india. Y cuando ibas a un aeropuerto en Europa, que te dicen, usted es negro, entonces se sorprendían. Hay dominicanos que se sorprenden y dicen, ¿negro? Yo no soy negro y tienen problemas con eso, o pueden tener problemas con el cabello, por ejemplo, con aceptarlo. Ahora yo creo que hay mayor apertura, uno lo ve en los comerciales, lo ve en la gente joven, lo puede ver en las personas más jóvenes de nuestro país, en las universidades. Ustedes hicieron esta encuesta, encuesta nacional, Autopercepción racial y étnica en República Dominicana. ¿Se pondrá a circular ahí o está disponible ya esta encuesta? Sí, está colgada en nuestra página ya, y allá en Diálogo de Tambores, el viernes, vamos a tener un espacio para discutir algunos de los hallazgos de esta encuesta. Y básicamente es muy interesante mirarlo desde el punto de vista de cómo la gente se autoidentifica. Nosotros no tenemos claramente definidas las categorías etnorraciales como en otros países. Aquí tenemos mucho ese tema de que somos indios, que somos indio claro, morenito, lavaito, todo ese tipo de cosas. Y con esta encuesta lo que hicimos fue, primero, una aproximación cualitativa para entender cómo la gente se autoidentifica en términos coloquiales, en términos del día a día. Y luego entonces hacer un levantamiento a nivel nacional para ver cómo resulta esta autoidentificación en equisracial. Dios, en ese jueves 17, viernes 18 y sábado 19. Me llama la atención, al jueves 17, ¿hay algo que yo siempre he querido oír, que es una fiesta que hacen en Niguo? Que es de tambores. Yo no he podido oír por circunstancias diversas. Pero si fuera esta actividad, ¿cuándo sería? ¿Es el jueves? ¿Qué horario tiene? ¿Es entrada libre? Es entrada libre, todo el evento es entrada libre. Las actividades en Niguo empiezan a las 3.40 de la tarde. Vamos a ver ahí algunos puntos específicos de la comunidad de Niguo y la importancia que han jugado en mantener raíces afrodescendientes de manera visible. El viernes 18 continúa entonces y el 19 en la Plaza de la Cultura. La gente que nos está viendo a esta hora, si fuera a la Plaza de la Cultura, tanto el viernes como el sábado, ¿qué se va a encontrar? Bueno, viernes tenemos algunos eventos conversatorios y un poco de discusión académica. Tenemos la participación, como decía ahorita, de la señora Epsi Campbell, junto a la señora Milagro Germán, ministra de Cultura, para hablar un poquito acerca de la contemporaneidad de la identidad dominicana en comparación a lo que se encuentra en la región y a la afrodescendencia. Luego tenemos los resultados de la encuesta, que lo vamos a discutir ahí. Luego hay un panel acerca de rompiendo paradigmas de belleza y cómo la afrodescendencia se ha ido colocando en el país en ese sentido. Hay unos paneles de salud, otros paneles de estadísticas. ¿Y la fiesta cuándo es? El sábado. El sábado. El sábado en la noche tenemos un concierto. Vamos, la fiesta es el sábado en la noche, entonces, en la Plaza de la Cultura. En la Plaza de la Cultura. Vaya todo el mundo para la Plaza de la Cultura dispuesto a bailar. Pónganse cómodos, tenis, para que bailen. Y entonces será en la noche. Supongo que si entran a la página de ustedes, van a encontrar más información. Así es. ¿Cómo les buscan? UFPA, República Dominicana. Lo buscan en las redes o en Google. Y ahí van a encontrar nuestra página y los diferentes perfiles en las redes sociales. Nosotros le vamos a poner el enlace en la página del programa para que ustedes también puedan verlo por ahí. Ya lo saben. Así que vamos a disfrutar y vamos a aprender, vamos a dialogar y a compartir. Digamos que de una forma lúdica de muchos desafíos que tenemos en este país. Diógenes Lamarche, gracias por estar esta mañana. Un placer estar por acá. Espero su apoyo y acompañamiento en esta actividad. Ahí estaremos. Gracias a Diógenes, gracias a Naciones Unidas, nos vamos ahora, le vamos a dejar con la directora de la administradora de subsidios del Estado Dominicano, subsidios sociales, Digna Reynoso. Ella va a decir cómo fue ese fraude contra Súperate. Los nombres que he mencionado, la lista de gente que está, es gente que está sometida y bajo medidas de coerción. Vamos a seguir estos procesos, a ver qué dicen los jueces al final. Pero esto es para que los demás escuchen lo que está pasando. Es todo por hoy. Les dejo con Digna. Mañana nos encontramos a las 11 de la mañana. Vamos a conversar con la directora de subsidios sociales. Está agrupado en una dirección y ella es quien lo dirige, Digna Reynoso. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por permitirme llegar a ese público que está a la espera de muchas respuestas de parte nuestra. Gracias por estar aquí. Hemos visto a Digna y vamos a comenzar de inmediato. La gente ya sabe que se ha articulado un gran fraude en el programa Súperate. Y el programa Súperate, esa tarjeta que se le dan a la gente más pobre de nuestro país, a la gente que eso le sirve de algo, o sea, robándole al infeliz. ¿Cómo fue posible que eso ocurriera? Usted dirige el programa de subsidios sociales y ayer cuando estaba procurando información alguien me decía, la persona clave para que puedas entender lo que ocurrió ahí es Digna. Y de ahí surgió que le llamáramos. Me hubiese gustado, Digna, traerle a usted y a los amigos televidentes la respuesta de qué pasó. Al día de hoy estamos a la espera de que los organismos investigativos están haciendo un levantamiento. Es una parte muy compleja porque todo a nivel de tecnología y hay varios actores involucrados. Bueno, me explico, para hacer la susturación de los fondos de la magnitud que se hizo, había que contar con dos personajes. Uno es el dueño del colmado, en este caso le llamamos la persona a nombre de quien está la cuenta de banco, a nombre de quien está el verifón. Y el principal, que es el delincuente, con eso tú nunca vas a dar. O sea, es una cadena. Exacto. Una cadena que en esta oportunidad no hemos podido dar con lo que pudiera ser el inicio de la situación. Porque nosotros cuando llegamos a raíz de Joramentano, nuestra primera salida de Dig fue a Santiago para darle continuidad a un proceso que había abierto. De un caso. Un caso claro de sustracción de tarjeta en Santiago. Entonces, eso le dice a usted que el modo operandi de esta situación no se inició. O sea, al día de hoy la justicia, los estamentos que han estado trabajando con nosotros, porque debo decirle que el magistrado Iván Félix ha estado asistiendo desde un principio. Él es procurador responsable del área tecnológica de la Procuraduría. De la Procuraduría, un excelente técnico. Y él ha estado con nosotros desde hace año y medio. O sea, que torna de ahora. O sea, desde que usted llegó, usted encontró... Nuestra primera salida fue a Santiago, ahora después de Joramentano, para convertirnos en actor civil de la institución, para darle seguimiento a ese caso que estaba aperturado ya. Lic. Reynoso, bueno, los amigos televidentes tienen una idea de lo que es la tarjeta y funciona como una tarjeta de crédito. Sí. ¿Hay algún respaldo a nivel bancario de la gestión o una gestión independiente del sistema bancario? Mira, a raíz de pasar este hecho tan incómodo, ¿verdad? Y estamos en un proceso de licitación en el año que viene o a finales de año, estamos previendo esa situación. Muy bien. Porque el banco paga una, no, ellos pagan una, ¿cómo le llaman en el seguro? Una prima. Una prima. Una póliza. Una póliza, pero esa póliza parecería, no es para repaldar a los tarjeta de ambiente. Recuerda que es un lote muy grande. El programa inició, cuando llegamos estaba en 850 mil personas y ya lo tenemos a 1.350.000. ¿Cuánto dinero involucra eso? Podemos hablar de más de 100 millones de pesos. ¿Mensualmente? No, no, mensualmente ando solo los 2.000 millones. ¿Mensualmente? ¿Mensualmente? Estamos hablando de 1.350.000 personas. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos todos los meses. Todos los meses. Y la parte que ustedes han descubierto, que de alguna manera hubo incidencia del fraude, maneja hasta este momento más de 100 millones de pesos. Sí, claro. Haciendo la salvedad, Edith, que la primera parte, cuando nosotros llegamos, hemos estado tratando de negociar con los colmaderos y quitar el dinero en efectivo. En efectivo no, sino a través de un cheque. Ok. O sea, con esa metodología podemos decir, hablar casi de millones por un lado y 8 millones por otro. ¿Cómo sí? Que se le ha sustraído, me explico, Edith tiene un colmado. Exacto. Edith incurrió en hacer 50 transacciones. Juntas, porque yo sé que no es posible. Que no es posible, entonces yo me doy cuenta, entonces lo que yo hago, primera acción. Dice Edith, págame. Nuestra, supendo el verifón. Es primer paso. Segundo paso, la investigación. Eso conlleva a buscar los vouchers en el banco, una serie de investigaciones que se lleva a su tiempo. De ahí que es tan complejo tú dar con las conclusiones rápido de cada tema. En este caso, en el caso del inicio, que hace año y medio, nosotros logramos, hemos logrado devolverle a los afectados y afectadas parte de sus recursos. Sí, ¿cuánto dinero? No ha sido suficiente. ¿Cuánto dinero usted ha recuperado? Podemos hablar de casi 10 millones de pesos. ¿Qué ha recuperado? 20 millones, sí, que hemos recuperado. Que lo han pagado los colmaderos mismos. Sí, claro, a través de un cheque. Ellos nos hacen un cheque, no adigna, sino a la cuenta concentradora de Hades. Y nosotros, entonces, hacemos una nómina a través de financieros y se les envía al banco para que el banco se le pague a ellos. Nosotros no pagamos, sino que todo se hace a través de lo que es el mecanismo interno de entre la banca y nosotros. Entonces, lo que está claro, entonces, es que ninguno de los beneficiarios participó en la estafa. No, no, no. Esto es bueno de aclararlo. Participan los dueños de colmado. Porque para eso, ¿qué ellos hacen? Ellos saben que Edith tiene un colmado y van a decir, Edith, mira, hazme el favor, préstame tu verifón. O te voy a pasar 300 tarjetas para que tú me la pases y quédate con mil pesos de cada tarjeta. Oye, es un negocio redondo, según ellos. Oye, ¿quién, perdón, colectaron tarjetas? Pero se la colectaron a los beneficiarios. No, en esta no. En esta vuelta, como diría el monstruo rey, lo que hicieron fue, se supone que fue que clonaron tarjetas. Ok. ¿Cuántas, cuánto dinero tiene cada tarjeta? Mil seiscientos cincuenta pesos. Mil seiscientos cincuenta pesos. Yo veía... Puede durar tres meses sin tú retirar, pero a los tres meses... Y ahí se le acumula. Ahí se le produce tres meses, no más de tres meses. A los tres meses yo hago un reintegro. Vi a un hermano de uno de los imputados, de uno de los colmaderos, que estaba incluso llorando y decía que hay que investigar a las personas beneficiarias, que su hermano no sabía, que ellos son unas personas decentes. Yo quiero... A mí me parece esto relevante porque posiblemente a esta hora nos esté mirando muchos colmaderos del país. Entonces, hay un tipo de ignorancia que en lavado de activos se llama la ignorancia conveniente. Así es. Es decir, yo le digo ignorancia, me conviene ser ignorante por el beneficio del lavado. Entonces, un colmadero tiene que saber, o sea, en términos prácticos y para ustedes es razonable, tiene que saber y necesariamente está informado cuando hace las transacciones. Edi, allá existe la unidad de capacitación. En la medida en que una persona solicita la adhesión de un colmado, se le da, y tenemos un reglamento que ellos lo conocen, y firman un contrato donde hay previsto una serie de observaciones a las que ellos tienen que someterse. O sea, ningún colmadero sabe, no es inocente para apretar un berifón. Ningún colmadero es inocente cuando sabe, cuando lleva un bloque de cédula o de tarjeta para transarla. Ellos saben lo que están haciendo, entonces, ellos alegan esa parte, pero para tú, el dinero donde cae es a la cuenta del colmadero. Ah, exacto. No es a la cuenta del delincuente o la de Dino o la de él o ella, sino a la del dueño del berifón. Entonces, él recibe el dinero y él sabe a quién le para. Entonces, él va y lo retira y entonces hacen su negociación. ¿Cuántas son las más transacciones, el mayor número de transacciones que usted haya visto en un solo colmado? 20 millones de pesos. 20 millones en un colmado. ¿En qué tiempo? Enflaciones de horas. En horas de... Ah, otra cosa. Guau. El modo operandi es o era en horas de la madrugada. Que ellos no están recibiendo gente de la calle. No, parecería ser que ellos buscan, por ejemplo, con el tema de la cédula, a raíz de lo que, cuando estaba en su bueno en la pandemia, ese escenario ellos lo aprovechaban para hacer, ellos hacían una nominita, cogían un padrón, una nómina cualquiera donde figuraban datos de un universo de personas. Comenzaban a hacer intentos con la... Cédula. En la página para ver si insertaban la cédula de Edith, para chequear si Edith tiene ayuda. Ok, tiene ayuda, sácamela. Iban a hacer un padrón, por una cuestión bien organizada, o sea que eso no está hecho por... Eso está... Pero eso va más allá de un colmadero, porque los colmaderos, sí, ok, perfecto. Ellos no pueden hacer eso. ¿Quién, ahí se supone una mafia? ¿Cómo se controla el sistema? Yo, por ejemplo, todos nosotros tenemos tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Aquí se pagan tarjetas de débito. Entonces, en la cuenta de nómina a mí me depositan un dinero. Sería impensable que alguien diga, déjame ver cuánto gana Edith. Ah, me apropio del dinero. No, porque el medio y hay un sistema, y hay un regulador que es bancario, y esa cuenta de nómina está clara. ¿Cómo se administra desde el Estado, desde el gobierno, de la institución que usted dirige, el manejo económico? O sea, esa transferencia, es el banco directamente que lo procesa, se manda cual si fuera una cuenta de nómina, existe una entidad aparte del banco. ¿Cómo si fuera una cuenta de nómina? ¿Cómo si fuera una cuenta de nómina? Sí, nosotros le hacemos el cargo a los bancos, y los bancos a su vez le hacen efectivo el pago a los colmados. Pero el banco tiene seguridad bancaria. Supongo que sí, suponemos que sí, lo que pasa es que por el lote que es, yo me imagino que para la banca no es llamativo, primero son demasiado tarjetas, pero de poco a monta, son 1.650 pesos, hasta hace poco eran 850 pesos, entonces nos suponemos nosotros que por ahí no, ellos jamás se imaginaban que esto iba a pasar, como nosotros también. ¿Es un lote completo? Es un lote completo, es de ahora, es un lote completo. Estamos hablando de tarjetas en secuencia. Tarjetas en secuencia, sí. O sea, ¿cuántas tarjetas? Más de 30 mil. Más de 30 mil. Sí, mira, por más que el banco pueda argumentar que son montos pequeños por tarjeta, yo les diría a ustedes como sistema, hay que tomar en cuenta dos cosas, salvo que ustedes no me digan que ese colmado trabaja 24 horas, ahí la pregunta es la hora. Ya, ahora, ahora no, a raíz de la pandemia, el año pasado, nosotros pusimos un stop a los colmados que no podían transar, no podían ser transacciones. Adiós.